Entonces, lo que sea que esto mide, es el ancho en esta dirección. Si cambiamos, bueno, esta es la formulación matemática, es a un mejor. Si cambiamos la dirección, entonces, cambiamos la flechita negra, la movemos un poquito hacia arriba, esa es una dirección diferente. Entonces, las dos líneas van a estar un poquito movidas, y el ancho, en general, no va a ser el mismo. En este caso, pueden ver que el ancho rojo es un poquito más chiquito que el ancho negro. Entonces, eso no nos gusta. Cuando hablamos de ancho constante, por constante queremos decir que esto nunca va a pasar, que siempre va a ser el mismo ancho. El ancho se mantiene constante. Entonces, esta no es. En general, las figuras como esta, los polígonos, no van a ser de ancho constante. Pero sí hay figuras de ancho constante. Esa es. ¿Por qué? No, no, no. Esa es una figura de ancho constante. ¿Sí me creen? Si mido el ancho en cualquier dirección, va a ser la misma, ¿no? Es un círculo. ¿Conocen otra figura de ancho constante? Pues no está tan fácil, ¿no? Pero resulta que sí hay figuras, además del círculo, que son de ancho constante. Esa es una. Para construir esta figura, lo que hacemos es, ponemos los vértices, tres puntitos de un triángulo equilátero. Y luego, con un compás, poniendo el centro aquí, y el otro lado acá, hacemos un arco de círculo. Y hacemos lo mismo con los demás. ¿Perdón? Este ángulo sí es parte de la geometría euclidiana, pero este lado es curro. Entonces, si midieras el ángulo, como se acostumbra a pedir el ángulo aquí, este ángulo es más grande que 60. Entonces, la suma es un poco más grande de yo. Creo que este ángulo es el 90. No estoy seguro. Lo que pasa es que esta no es una línea recta, ¿no? Entonces, para definir ángulo no se hace de la manera usual. Entonces, no, no midier de 180, pero sí estamos en la geometría euclidiana. Entonces, no es un triángulo. Bueno, entonces, así se construye esta figura. Y la razón por la que sí es de ancho constante, es porque si escogemos una dirección y agarramos las dos líneas, una de las líneas va a tocar un vértice, uno de estos pintitos. Y la otra línea va a estar aquí abajo. Va a ser tangente a este ángulo. Entonces, la distancia entre esas dos líneas va a ser exactamente al radio del círculo que hicieron estos ángulos. Y no importa qué dirección agarramos, siempre va a ser así. A lo mejor no es este vértice, a lo mejor es este vértice de abajo. Pasa un poco a esta curva de acá. Pero el ancho siempre es igual al radio de estos círculos. Como empezamos con un triángulo equilátero, los radios siempre son en el lado del trángulo. Entonces, ¿quién tan convencidos de que esto funciona? Creo que si no, al rato los convenzo más. Bueno, entonces, inspirados en este triángulo, se definen lo que son los polígonos de reloj. Este triángulo que les enseñé se llama el triángulo de reloj. Y la razón es porque, primero en construirlo, fue un matemático francés en 1875. Y además notó esta propiedad, que el ancho en cualquier dirección era la misma. Entonces, podemos hacer lo mismo con otras figuras. Este es el que ya les enseñé. Este es lo mismo, pero en vez de empezar con un triángulo, empezamos con un pentágono. Es importante aquí que el pentágono tiene cinco lados y cinco es imparto. Si lo tratan de hacer con un cuadrado, no van a poder. La razón es que, para cada vértice, tiene que haber un lado copiado opuesto. Y en un cuadrado, por ejemplo, opuesto a un vértice está otro vértice, no a un lado. Entonces, pues si agarran un polígono regular, con una cantidad de un par de lados, pueden hacer lo mismo. Y esto también va a ser una figura de ancho constante. Pero además, hay cosas que no vienen de polígonos regulares. Este también es un pentágono, pero si se fijan, este lado es más largo. Este es más chiquito. Este, de hecho, se construye empezando con un cuadrado. Debería mostrar un poquito de eso. Hay un cuadrado así escondido. El punto medio de este arco es un cuadrado. Pero el cuadrado, como les dije, no funciona. Entonces, le agregamos un vértice acá. Y cuando tratamos de hacer el procedimiento para conseguir un polígono de reloj, queda así. Entonces, lo bonito de los polígonos de reloj y de las figuras de ancho constante en general, es que, bueno, aquí está parado en esta base. Pero si yo lo girara un poquito, pues como sigue teniendo el mismo ancho, seguiría tocando esta línea a la misma altura. El ancho es como la altura de esta figura. Entonces, podría, si yo agarraba esta línea y la empujo, se mantendría siempre a la misma altura. Se mantendría bien estable. Entonces, bueno, estos son los ejemplos más sencillos del cuerpo de ancho constante. Hay más ejemplos. Estos son bonitos porque tienen vértices y lados. Pero este es un ejemplo raro. Este es una ecuación. Y la podemos graficar. Con la grafica nos queda algo así. Esta es de ancho constante. ¿Cómo sabemos que es de ancho constante? Pues, alguien tuvo que hacer las cuentas, pero, pero, pues sí, puede calcular el ancho, cualquier infección, y ver que no cambia. Esta es la ecuación más chiquita que se conoce, que da un cuerpo de ancho constante, así como su grafica. ¿No? Entonces, bueno, es mejor, al menos desde mi punto de vista, trabajar con estas cosas, sin poder conocer, con verlo con paz, que con esta. Pero, hay algunos matemáticos que preferirían trabajar con esto. Depende del gusto de cada uno. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Pues, ya les dije una, les dije que pueden rogar. pero además, pues, imagínense que, que tienen esa situación, tienen, unos tronquitos de madera, son tronquitos circulares, y le pueden montar de encima. Entonces, pues pueden rodar la tabla, siempre se va a mantener estable, siempre se va a mantener la espantula, y los tronquitos van rodando. Pero imagínense que tienen que pagar por los tronquitos, entonces, pues entre más material lo utilicen, les sale más caro. Pues resulta que si hacen un tronquito, que no es circular, sino que tiene la forma humana del triángulo, que se dice en principio, se ahorra dinero, y sigue rodando bien. Sigue rodando bien, en el sentido de que la rueda es estable. Es un poquito peor, en el sentido de que les cuesta más trabajo empujarlo. Pero, pero rueda es estable, si ponen un vaso de agua, vaso lleno de agua, y lo empujan, no se va a regar, porque se van a mantener siempre estable, no va a brincar. Bueno, se han usado para hacer taladros, que hacen hoyos cuadrados. Normalmente los taladros hacen hoyos circulares. Este es el triángulo que les enseñé. ¿Se acuerdan que les dije que si lo giraba, iba a mantenerse a la misma altura? Pues, por esa razón, siempre está tocando al lado de arriba, y siempre está tocando al lado de abajo. Aquí está rodando el triángulo, en vez de que fue de la tablita de encima. Y pues, por la misma razón, el ancho girado 90 grados, nos dice que siempre va a tocar el lado izquierdo, y el lado derecho. Entonces, estas cosas sí existen. No son la forma más eficiente de hacer un rollo cuadrado, pero a veces usan esto para hacer hollos cuadrados. ¿Se fijan? Les queda aquí un cachito del cuadrado, lo que no alcanza a llegar a esta figura. Pero casi, ¿no? Entonces, bastante cercano a un cuadrado. Ahora, este puntito blanco, es como el centro del triángulo. Y esta es la dificultad de construir un taladro así. Normalmente, para hacer un rollo circular, pues tienen el centro del círculo, o de cualquier figura, y la giran respecto a ese centro. Aquí el centro se tiene que mover. Entonces, hay que hacer un mecanismo que compense esto. Si no, no sale lo mismo cuadrado. Pues no es fácil hacer. Monedas no circulares. Estas son monedas. Este es un hectámono de reloj. Es un hectámono donde estos lados son circulares. Y este es, pues no es el triángulo del reloj, pero se parece. Y es un cuerpo daño constante. Lo que pasa con estas monedas, es que si las meten a una máquina dispensadora, lo que hace la máquina es mide la moneda. Y decide qué moneda le viste, o si le viste la moneda falsa, o lo que sea en base a la medición que obtiene. Bueno, estas monedas, como tienen ancho constante, pasan a pruebas de dimisión de una máquina dispensadora, porque lo que hace la máquina es mide el ancho, y mide el grosor de la moneda. Entonces, en algunos países, cuando quieren hacer monedas que no sean circulares, normalmente tratan de hacer la gancha constante, para que así sigan sintiendo las máquinas dispensadoras. Y la última medición que necesitan mencionar son, es algo que se hizo en la Unión Soviética, para hacer proyectos de películas. Entonces, imagínense que tienen un rollo de, ¿qué se llama? Es una película de cine. Entonces, tiene escenas, no tiene cuadros. Entonces, lo que quieres es poner un cuadro, enseñarlo, y luego cambiarlo, y enseñar el siguiente cuadro, cambiarlo, y así, muy rápido, ¿no? para que nos dé la ilusión del movimiento. Entonces, lo que ellos querían, es que, quiero que, este cuadro, aparezca, o sea, una décima de segundo, y luego que se cambie muy rápido al siguiente, y que se quede ahí quieto, una décima de segundo, y luego que se cambie. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo va a ser un mecanismo que haga eso? Entonces, pues, lo hicieron así. ¿Dónde está? ¿Vale? No es así. No es así. Esta fue tu solución. Aquí otra vez tenemos un cuadrado, y el triángulo de otro. Entonces, aquí lo que están girando es el triángulo del reloj, pero con este, es un invertísimo. Entonces, lo que está pasando, esta cosa, agarraba la película y la movía para abajo. La movía, lo que sea que me diaba, triángulo en este cuadro. Y luego, se mueve a la derecha, arriba y a la izquierda otra vez. En ese recorrido, que se mueve a la derecha, arriba y a la izquierda, se tarda más tiempo. Entonces, este es un mecanismo, sencillo en realidad. O sea, lo único que tienen que hacer es construir esto y poner un motor. no necesitan hacer que la máquina opere, que tenga dos procesos diferentes. Uno para mover y otro para definir. Es mover y definir. Es un solo mecanismo, que naturalmente, se mueve y luego se detiene. Luego recorre, se espera un poquito. Recorre, se espera un poquito. Y la razón por la que usan este triángulo del reloj, es porque tiene este movimiento bonito de un cuadrado. y la razón por la que usan este triángulo del reloj. Y la razón por la que usan este triángulo del reloj. Bueno, entonces, estas figuras, si las han usado. La cosa es en la vida real. Bueno, entonces, lo que hacemos, es decir, ¿qué pasa si no queremos algo que es plano? ¿Para si quiera una figura tridimensional? ¿Existirán estas figuras tridimensionales? Pues, después, hay un teorema matemático, que te dice que sí existen. El problema con los teoremas matemáticos, es que a veces te dicen que existen, pero no te dicen cómo encontrarlas. Entonces, es un teorema viejito, utiliza cosas muy abstractas, y esencialmente lo que dice, es que empiezan con cualquier cosa, y le pueden empezar a agregar material, de manera cuidadosa, hasta que al final acaban, por un cuarto año constante. Y no importa con qué empiecen, lo pueden lograr siempre. El problema es que no te dice, no te dice cómo construirlo. Pues, afortunadamente, conocemos dos formas fáciles de construirlo. El ejemplo más fácil es dos, eso no esfera. No, no esfera, obviamente, va hacia el año más tarde, por eso una canica rueda tan único. Pero hay otra forma, que es, ahí, que son los llamados cuerpos de revolución. Seguramente, si han oído hablar de estos. Entonces, empieza con un cuerpo plano, que tenga un eje de simetría, y con ese eje de simetría, empiezan a girar. Por ejemplo, un tronco. Un tronco es una figura que, o sea, cuando gira, se mantiene igual. Pero en el final, con una curva, no hay que reaccionar. No tengo como hacer. Si no, no importa. Entonces, no sé si en algún lugar, se va a ver para todos. No sé si es un pedacito de simetría. No sé si es un pedacito de simetría. No, no sé si es un pedacito de simetría. O sea, la idea es que empezamos, con el triangulito. Lo responde. Y este tiene un medio de simetría acá. Entonces, ahora lo giran. Lo giran. Y les queda una figura que es como un tronco. es la de cabeza. Pero más o menos es así. Estas figuras también son ancho constante. ¿Por qué son ancho constante? Pues, ahora para medir el ancho, no usamos lineas, sino usamos planos. Entonces, como que, si los planos vienen por acá, pues, es la misma razón. Porque, esta parte, se ve como el rea nuevo del reno. Y es el, pues, miren así. Ya sabíamos que siempre me dio lo mismo. Si lo miren igual que lo que de acá. Pues, como es la revolución, pues, es como un perro de acá, que me da igual a mi mismo. No importa desde qué dirección, lo que hace, de igual. Y si viene de arriba y de abajo, pues, también tiene el mismo año, porque esta figura, es el tronco del reloj. Entonces, estas son ancho constante. Y por un tiempo, estos eran los únicos ejemplos que se conocían. Ahora, la utilidad de este teorema matemático de existencia, es que nos dio evidencia de que tenían que existir más. Estos no eran los únicos. Y la razón es porque podemos empezar con cualquier cosa. Si empezamos con un tetraedro, un tetraedro particular, esta figura no está, no está metida en la esfera. O sea, los piquitos se saldrían en una esfera del mismo ancho. Tampoco está metida en ninguno de los cuerpos de revolución. También se tratan de meter los piquitos se salen. Entonces, este teorema matemático de existencia nos decía que si empezábamos con un tetraedro, que es como lo más diferente a la esfera que pueden tener, en cierto sentido, es que le pueden agregar cosas para que se hagan algo de ancho constante. Para el principio, hay algo que nos dije. Aquí dice que el tetraedro del reloj no es de ancho constante. ¿Qué sería el tetraedro del reloj? Pues sería agarrar una esfera con este centro que pasa por estos tres vértices y hacer lo mismo con todos los vértices. Igual que lo que hicimos con el triángulo, pero ahora es dimensión 3. Y eso es de una figura. Parece un tetraedro, pero las caras a los lados son como más gorditos, más curvos. Y a lo mejor uno piensa seguramente eso funciona. Y resulta que eso no funciona. Y la razón es que se indica la distancia del ancho de un plano que pasa por un vértice y un plano que pasa por otra cara. Esas sí siempre vienen lo mismo, pero hay otro tipo de direcciones. Hay direcciones donde los planos tocan aristas opuestas. ¿Qué es algo que no pasa en dimensión 2? En dimensión 2 los triángulos tienen vértices y la posición se acabó. Y opuesto a cada vértice hay un lado. En el tetraedro pues tiene vértices, estas son las aristas, las líneas son las aristas y los lados son los triángulos. Tiene tres tipos de cosas. Entonces, pues opuesto a un vértice hay un lado. y opuesto a una arista digamos a esta arista hay otra arista que es esta. Entonces, aquí hay un problema porque a veces los planos tocan en la arista arista y ahí el ancho resulta ser más grande. Resulta ser como 10% más grande que el ancho cuando vienen de vértice a arista. Entonces, creo que la idea intuitiva de hacer lo mismo no funciona. Entonces, llegó Meissner que fue como 30 años después del reloj fue en 1875 y él fue en 1912. Entonces, él dijo, bueno, sé que hay un cuerpo de alto constante que se parece al tetraedor, pero sé que el tetraedor del reloj no funciona. Entonces, voy a tratar de arreglarlo. El tetraedor del reloj tiene ancho más cuando estoy agarrando a vista a vista. Entonces, lo voy a recortar un poquito. Entonces, este era originalmente un temblor del reloj y luego hizo la siguiente cosa que es muy ingeniosa. Dijo, bueno, aquí no quiero que siga como se quiera. La voy a recortar. ¿Y cómo la recorta? Pues agarra, si se fijan, esta arista tiene a esta arista de aquí como su arista opuesta. Lo que hizo fue hacer estos círculos. Agarraba un punto en esta arista pulgada, agarraba un círculo que pasara por estos puntos y cuando mueve en el centro, este arquito de círculo de acá recorre esta región que está quitada del tetraedor del reloj. La recorre. El tetraedor del reloj original aquí se pasa. O sea, llega un poquito más de emocional como por acá. Entonces, cuando hace este procedimiento lo que está haciendo es que se está quitando un poquito al tetraedor del reloj. No te traes un rojo, pero no. No es fácil decir. No te traes Entonces, a eso le decimos que se está rasurando las aristas. Está quitando un poco. Y entonces, en vez de tener como está esta esquina esta arista bien formada se convierte en algo más redondito. Y bueno, esto es como se ve. Esta es una arista de verdad, que es la intersección de dos dos telas. Y esta es la arista curgada que le queda después de hacer este procedimiento. Entonces, para cada pareja de aristas a una la deja igual y la otra le hace esto. Resulta que hay dos formas de hacerlo al final. Porque el tetraedor tiene seis aristas. Entonces, pueden decidir rasurar tres aristas que forman un triángulo. Esta, esta y esta. O pueden decidir rasurar tres aristas que comparten un vértice. Hay dos figuras que les quedas se parecen pero son diferentes. Entonces, estos son los sólidos de Meissner. Y solamente se podían hacer con tetraedros. Entonces, nosotros lo que dijimos es, no, pues, si se puede hacer con tetraedros se debería poder hacer con más figuras. ¿No? Lo que queríamos construir eran más ejemplos. Como les decía, no hay ejemplos de eso. Solamente estaba este, que es el de Meissner, la esfera, y los de Revolución. Entonces, lo que tratamos de hacer son cosas como estas. Entonces, aquí, estos son seis puntos en el espacio. Y si nos fijan, pues es una fila que de compas en pentagonal. Lo que vamos a querer hacer es que sea posible hacer lo siguiente. Si yo dibujo una esfera con este centro, quiero que pase por todos los vértices de su cara opuesta. En este caso, querría que la esfera centrada aquí pasara por estos cinco vértices. Y además, quisiera que la esfera centrada en este vértice pasara por los tres vértices de su cara opuesta que serían este tránsito. resulta que en esta figura así como está sí podemos hacer eso. Entonces, nos daría como que es un poliedro, que es un polígono de la dimensión 3. No tienes polígonos como las caras, vértices y avistas, pero tendría las caras más louritas, más ademas, en vez de ser planas. Entonces, estábamos buscando ejemplos de figuras que fueran como esta. Esta es otra. Si se fijan, aquí lo que tendría que pasar es que con este centro tendría que ir con una esfera que pasara por estos tres puntos con los centros del nivel del medio que tendría que pasar por el cuadril del átero opuesto que con los puntos de abajo pasa por el triángulo de arriba. Entonces, son figuras donde cada vértice tiene una cara opuesta. En cada vista tiene una vista opuesta y además la esfera y por el centro pasa por la cara opuesta. Esa es la condición difícil. Es difícil encontrar la configuración de muchos que haga eso. Este es un ejemplo más feo, pero ahí también pasa. Entonces, uno es fácil. Opuesto a este vértice está este pentámono grandote opuesto a estos de aquí que están estos triángulos chiquitos y opuestos a los vértices de este pentámono está estos triángulos y este corte. Esa es dependiente. Pero ahí también se confía. Los eventos de que en todos los primeros son fáciles, fáciles de encontrar porque este fue difícil. Pero existe. Entonces, es otro ejemplo bonito. y aquí ya se les enseñe la figura con las caras esféricas. Entonces, así es como se ve ya cuando le ponen la percepción de las esferas. Y así es como el esqueleto. Y como les decía, cada lista tiene una lista opuesta y están pintadas con el mismo color. Opuesta a esta verde está esta verde. Perdón. A esta azul está esta azul. Las grandes también tenían eso. Opuesta a esta azul, esta a esta azul, a esta roja, a esta roja. Y todo esto se sigue naturalmente de las condiciones que detenemos. Una vez que ya tenemos las alejas opuestas, podemos hacer lo mismo que hizo esta. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que pueden salir mal. Pero siempre se puede hacer. Entonces, escogemos esta roja y ahí esta la arrasuro y está la de cubano. Y hago lo mismo con todas y al final quedan cosas de años pasando. Y les traigo un ejemplo de la mejor que los veían que ya les hablamos. Pero ya que sabíamos cómo construir estas cosas, pues las imprimes ¿no? En 3D. No es una que es difícil sin México que impriman todas en 3D, pero esto me lo traigan en los Estados Unidos y que ya se los puedo pasar. Esta es una figura que dirá con este procedimiento, y donde ya tiene una arista rasurada y la otra, para cada pareja de estas. Me gustaría tener tres, porque yo creo que es difícil de conseguir. Si tuviéramos tres de esas del mismo tamaño, podríamos poner las tres, poner una tapa encima, y ver como rueda, sin que la de, como la tabla se queda paralelo al piso en todo momento. También el material con el que se imprime es de PVC, es un material que no es muy bueno, que es muy rufagoso. O sea, con un piso duro así, no quieren girar, pero en una alfombra sí giran. En México no lo quieren girar. Bueno, una pregunta de interés matemática está relacionada con lo que les dije del tronquito. Pues, si tenían un tronquito que girara, pero lo quieren construir, dijiste bien, como un tronco de borrach, pero lo quieren construir con el menor volumen posible, ¿cuál es la figura que usarían? Porque hay muchas figuras de H constante. Pues resulta que el triángulo de reloj es con el que pueden hacer el tronquito de volumen mínimo. ¿Cuál es bueno? Porque es el más barato. En el caso de estas cosas, pues, no se sabe cuáles. Pero se conoce que deben tener ciertas propiedades matemáticas y todas las figuras que nosotros construimos con nuestro procedimiento resultan cumplir todas esas propiedades. Entonces, una de estas tiene que ser el de borrach no mínimo. Lo más probable es que sea uno de los sólidos de Meister, los que se hacen con el tetraeo. Pero nadie sabe. A lo mejor hay uno más chiquito. Entonces, vamos a ir a dejar con un programa que hice. Te da un baquete. Este. Este es un software que utilizan para diseñar videojuegos. Pero no. Los videojuegos de ahora tienen muchas figuras en 3D que te mueves con las tochitas. Entonces, yo lo sé para hacer estas figuras y poder girarlas. Este es un ejemplo que les enseñé un dibujo de esta hace rato. Lo pueden notar. y poder girarlas. Y si se fijan, si la quiero así, siempre está tocando el lado izquierdo y derecho de esta caja. Y también le está tocando el lado de arriba y abajo. Lo puedo girar en más formas. Es como el mismo efecto del taladón que hace los cuadrados. Pero aquí pasa en un cubo en 3D en un cuadrado. Cuando lo giran, siempre se mantiene a la misma altura. Esa es la razón por la que no se tampalea la tabla cuando la giran. Y este ejemplo es muy bonito. No es? Tiene un cuadrado de base y luego de cada lado le salen cañuelitos y luego se mueve cañuelitos hasta arriba. Como este es el dibujo más. Los vimos varios. Este es el de Meis en el original. Entonces, este ya se conoce. Se ve como las aristas son diferentes. Una arista así es tranquilosa y las otras son pulgadas. las pulgadas son las aristas que se arrasuraron. Y aquí se arrasuraron las 3 aristas de esta cara. Por ahí tengo el otro. No, 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 no. Esta es una figura un poco más complicada. Fijante. Entonces, si vieran esta figura y les dijeran que iba a hacer esto, seguramente no me entendieron. ¿Cómo? Pero pues ahí se ve. Se ve en otra vez las aristas arrasuradas y las cauras son las arrasuradas. Esta es lo que se conoce con la pirámide pentagonal. Este es un octágono y esta de atención. Esta no es un mismo. Este también es una figura que se vende en la onda. No parece que pudiera por esto ¿Qué es el otro? Bueno, así tengo varios elementos Este es el otro del mismo Ahí las tres aristas rasgadas son las que coinciden en el vértice Entonces es diferente a lo Las tres del triángulo son giros Y pues hasta ahorita no hay muchas aplicaciones de esto La única aplicación que se me ha ocurrido es que a veces quieres como canicas para rodar algo, pero no quieres que si estás en una suerteza inclinada las canicas se vayan rodando Es lo que siempre hacen Estas figuras solitas no ruedan tan bien Las ruedas mantenidas a la misma altura pero ponen resistencia a la hora para eliminarlos Como el centro de gravedad no está en el centro No se van Pero a lo mejor a ustedes se les ocurre algo Yo normalmente no pienso mucho en las reflexiones Y pues nada más era platicarles de estas nuevas figuras que descubrimos Espero que les haya gustado Gracias Gracias ¿Tenemos ciertas preguntas? Gracias 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 Por ejemplo, en una tabla no se moviera a la cantidad, porque el centro de masa es diferente, no solo que estuvieran iguales que rotaran igualmente. Lo que pasa con esto es que si te pones la tabla, tiene una posición muy frecuente, entonces si nada más las mueves, a lo mejor se te regresa un poquito. Pero una vez que se te regresó un poquito, ya se pusieron en su punto de reposo, queda más estable que en los sferas. Si te conozcas cualquier movimiento, hace que también se vaya, y aquí no, siempre se queda ahí. O sea, si cuando está de cabeza, mantiene un poquito hacia abajo, ahí está muy inestable, no se quiere caer. Entonces, si la posición de la tabla tiene otro, que se quiere añadir un poco abajo, va a queder. Entonces, te vamos a mover la tabla. No se te va a mover así. Pero ya que tú vas a estar en el centro de gravedad tomado, no se mueve, se queda así. Pero sí, lo que tienes que preguntar. ¿Puedo preguntar sobre matemáticas? ¿Qué me gusta matemáticas utilizar para probar los elementos? O sea, obviamente, no me voy a decir así. Pues depende cuál. O sea, lo que hicimos nosotros son dos cosas. Uno es primero encontrar la configuración de puntos en el espacio. Para que pueda construir lo que llamé el poliedro de reloj. Que es antes de quitar las esquinas. Y el otro es demostrar que cuando le quitan las esquinas. Al final sí que ha quedado gancho constante. Entonces, para encontrar las configuraciones. Esta es un poquito. Una vez que encontramos una. De mostrar que funciona es nada más utilizar las canciones. Es muy elemental. La otra parte de demostrar que lo que te queda al final es de aquí constante. Es más difícil de lo que parece. Y ahí se usamos los problemas más profundos. De hecho, usamos el problema de que siempre existe algo de aquí constante. Y demostramos que eso está dentro. No sé, nosotros usamos problemas más complicados. El teorema de existencia que les mencioné en la cuesta no es natural. Se usa herramientas de análisis. No es que es real. Ah, es que es real. Y de estudiar en conjunto. Se usa lo que se llama suma de elección. Es una mejor información. Pero así, ver que un ejemplo específico funciona. Y demostrarlo matemáticamente es lo que pasa. Lo que dice es para demostrar que siempre puedes hacer. Más preguntas. Y la figura que tenía con la ecuación está parpeada. Ajá. ¿Hay un algoritmo, un método para encontrar figuras así yo? Sí, sí, ahí. ¿Cómo se les ocurrió a la suerte? ¿Ese se les ocurrió? No se les ocurrió a la suerte. Se les ocurrió... Lo que pasa es que la función que tenían originalmente usaba senos y cosenos. Que senos y cosenos son fáciles cuando estás haciendo rotaciones. Pero la función era rara y se dieron cuenta que la podían utilizar como un polinomio. Los polinomios los prefieren porque son más sencillos de manejar. A pesar de que es una fórmula más grande. Entonces, la fórmula que hicieron que encontraron senos y cosenos, no es tan complicado. No se ve tan complicado. Y a la hora de pasarlo a su modo polinomial fue cuando se usó la mezcla. Lo que pasa es que con senos y cosenos puedes vivir casi todo. Los polinomios son más especiales. ¿Tiene la forma de mostrarlo a él? ¿En qué? ¿Con los polinomios? Sí, en principio sí hay una forma de hacerlo. Pero en la práctica es... Es imposible. O sea, sí hay. Pero necesitas poder... Es que a veces es difícil. ¿Verdad? Si yo tengo un polinomio de 1, 2, 3. Quizás hubo más de 22 cuadras del país. No sabes cómo hacerlo. Entonces, es una de las cosas en las que sí se puede, sí existen. Pero encontrarlos es muy difícil. Y te quedan cosas que son demasiado largas como para que las puedas escribir en un papel. Es como lo que pasó en dimensión 2 también, porque no era muy largas. Y de machete. Y de machete. Vamos. En dimensión 3, por lo que no es muchísimo más largas. Pero al principio sí, sí hay. Pueden pasar que sí. Pero no, pues no. Unas preguntas. Yo tengo una. Con esas... Cuando uno prueba esas cosas con... Con problemas controversiales. ¿Cómo lo defiende uno? O sea, pues este teórico. Pues lo que pasa ahora... ¿Cómo lo sienten los secundarios de las revistas? Lo que dicen es... ¿Tú sabes más de su micro? O sea, hay gente que dice... Este resultado controversial es que hacer parte del modelo que todos adoptemos. Es intuitivamente cierto. Pero hay gente que te vea el conjunto que dice... No, pero si también puedes no usarlo, porque tendrías diferentes cosas. Entonces, si estás en un modelo donde decís no usarlo, no tienes el teorema. Entonces, normalmente dicen, ah, este teorema es cierto si asumes estas acciones. Pero si no, entonces no tienes mal. No, no. Pero no tienes que... Sí, pero no tienes que... No, mira, pero de la normativa que estamos... Es como que tú también quieres... Pero de... ¿Se pueden hacer más o más o cambiando el centro de la ciudad? ¿Se puede hacer un pentágono solo cambiando el centro de la ciudad? ¿Cómo que cambiando el centro de la ciudad? Sí, porque ahí está cambiando el centro de la ciudad para hacer un cuadrado ¿Pero se puede hacer un pentágono o un hexágono solo cambiando el centro de la ciudad? Pues con algunas figuras podrías hacer un hexágono, un pentágono definitivamente no Porque necesitas tener parejas de lados paralelos Ahora, el triángulo del reloj hace un cuadrado porque ese te tiene como las esquinas más puntiagosas Es el que tiene mayor alcance Pero si agarras algo más cercano a un círculo podrías hacer un hexágono Un hexágono, un hexágono, un hexágono Pero al principio no hay ninguna razón por la que no pudieras hacer un hexágono Porque el cuadrado es lo más difícil de hacer y si se puede Pero no con el triángulo No con el cuadrado, si hay otras figuras ¿Y si se han construido su cuadrado? Sí, menos internet Supongo Como tiene que estar se moviendo Sí, o tiene también un mecanismo aparte para hacer Hay también hay una bicicleta Pero es una bicicleta muy práctica La bicicleta muy práctica Pero también hay una bicicleta Todo el cuadrado, el cuadrado, la bicicleta Y el cuadrado, el cuadrado, la bicicleta Gracias. 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 Gracias.